Are you enjoying life? Soy ¿el tío esto sabe llevar heli o no? Heeeey, que bruder, ostia, ostia, que corrida de fps Metezme en vuestra patrulla... por favor Ya yo tío, en serio colega, muévete Ya yo tío Como si es un helicóptero, con este tío y no arrancas ¡Boo! que este no sabe pilotarlo Bueno, se lo cojo ya ahora que estoy emparrado flipas Bah, ¿dónde va este? Tú sabes, mi brother, que llevo 35 fps montado en el vehículo ¿Qué te parece? Joder, a ti me maté Ah, va, le voy a poner ya en la bolsería Que si no... no tiene la partida seria ya ¡Te va! Hay un tanque aquí, colega ¿Dónde? Vale, 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 vale Man, ¿qué estás conduciendo? Hay varios ¿Un coche de rally o un vehículo de guerra? ¿O qué pasa? ¿O qué pasa? Que parece que estás conduciendo un coche del... del lift Pues muy bien Oye, oye, te comas las... te comas las rodas, tío Uff, uff Qué rico, Gami Te ha bajado, ¿no? Coño, ¿qué hago yo de copiloto? Es posible, es posible que se haya bajado, sí Lo he tirado con él Es, es, estoy disparando, disparando arriba A saber dónde se creía que me venían los disparos Me le dice, te ha matado el quecho ese, ¿no? Hay gente, hay gente Lo ha点o, lo ha permeado y la madre V a abandono No, 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 no Va y se va a abandonar enAH Claro lo ha situado al지� letra Se está calentando Se está calentando Se está calentando Vi en26 Hay una ahí, hay una ahí. Ahí donde chacho? Pero dices tarde. Estamos cogiendo C ya. He's down. Espera, espera. Si, que bien vuelvo a mi vehicula. Vamos a Kaka? Si, como quieras. Ahí, mas que todo el sitio. Esa es la hora de nocturar. No se que. Esa es la hora de nocturar. Esa es la hora de nocturar. Esa es la hora de nocturar. Pues aquí. ¿Qué? Me acabo de volar con un rpg que me tiró hoy. El orbital flabjack. Orbital flabjack. El orbital chetting. Me tiraba un rpg en toda la gera. No, no es el chetting. Eh, eh, eh. El coche. That's mine. That's mine. Bueno, ese es donde se pone. Que te jostrales. Hey, that's my car. Hey, that's my car. Tch. No, eso te... Un poco fácil, ¿no? Cállate, cállate. Que miren lo que nos pasó ayer. Me hacen muy fácil y luego casi no ganas. Un francotirador. Un francotirador. Un francotirador en D. Oh, dios. Hijo de puta. Puto. Puto guidi. Un francotirador. Un francotirador. Un francotirador. Un francotirador. Un francotirador. Un francotirador. ¿Habéis visto las imágenes que han sacado de los mapas de... Joder... Fucking chido. ¿Detas? Joder tercero. Ahora voy muertos. ¡Un Lucky 3 muchas seguidas! ¿Lol? Eres un puto cheto. ¿No? ¿Yo? ¿Cheetos? No, nunca. ¿Qué dices? Es que si macho, jugar con chetos es aburrido Eso es lo mismo que menos Y solo he jugado con chetos al, yo que se, al Warcraft 3 y cosas así, te digo, ¿sabes? Nunca he jugado al Kunter y cosas así Sí que los he visto, pero no... No me maten, chaval Y ahora lo maten a otro Y al A199 Lo que es Decía a un amigo, dice, lleva chetos, lleva chetos Y dice, eso decía tu madre Ahora lo has pillado, ¿no? Joder, eso hay un poquito corto en la mullera, tío Hay uno arriba de B, tío Ioputa Se ha tirado Y me lo he llevado Por toda, por toda la fase Y yo tampoco, tío Estoy aquí agachado Va a quedar un tanque ahí Y vienen, 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 vienen Uf, y viene el tanque Se ha bajado del tanque, se ha bajado del tanque Hola, tío ¿Cómo dejáis que me mate? No me jodas Oh my god Oh my god Ayuda, ayuda para matar 28 de vida, tío 28 de vida, tío Y no me curan, oh my god Oh my god Yo me tengo que pegar al Osma Porque si no es que este tío está por ahí ¿Dónde está el Carlos, este? ¿Quién yo? Estoy por ahí Ah, Carlos Carlos Carlos, ¿eres de nuestro equipo del TS o qué? Venga, vamos allá Están ahí, están ahí, cocer Los X, están ahí los X O lo de las peles X No Uy, qué manco ¿Tú? ¿Un G-shot? ¿Qué tocoño, tío? Uf A ver, vamos a pillar, pues ya Ah, me va a dar un mortero Me va a dar un mortero Uf Si me hago otro ya, vamos La verdad, ha revuelto el chino ¿Cómo? Dale Me sale el auto, ha revuelto el chino, tío Pues ahí, en A Maldito Fuera No lo he... No lo he... Oh, un ataque Fuera, fuera, fuera Vienen A, apuñaos Os lo veo Oh Un poco de mala suerte, tío Ya voy para allá Uf, me ha visto uno ya Arriba, 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 arriba A ver, si me toca el culparío de los tanques Tienen que estar pendientes de mí, eh Pues si yo, tengo que matarlos Me van a matar más rápido Aquí hay peña fea, eh Yo estoy pasando al lado del tanque Y el tanque no se... No se muta Toma, hijo muta Toma, hijo muta Sí, al del paracaídas Sí, estoy igual Mola, mazo Está muy bien, ha sido muy bien Oye, pica Ha sido constructiva De muerte constructiva Otra vez, tío Ayuda para matar 100, ¿sabes? Tío, hay uno por ahí tocando la polla Arriba, tío Hay un hijoputa arriba, chacha Sí, sí, sí ¿Por qué no? Espera, espera, espera No, no, espera, nada Yo voy arriba a matarle Te he quedado No veo nada Qué cabrero, no me ha dejado ni uno Qué perrilla, qué perrilla No, qué perrilla no Qué guarrilla Uf, quién te ha matado, loco Un Juan ¿Quién? Ah, un cazo, un cazo Te lo decía yo Venga, ya, que la veña de una puntería con el puto tanque Y no se me ve Una cosita A ver, te repara, te repara Te repara Hola, me han dado con una francota El manco este que no mira el mapa Tiene munición El manco este que no mira el mapa El manco este sigue sin mirar el mapa Y lo va Qué rico, nena Lo voy a seguir solo para que me dé munición Yo es que estoy... Necesita munición, necesita munición ¡Aaah! ¡Munición! ¡Luca! Toma, toma Me carga el del tanque No, que no queremos vida Que queremos munición Comer pollas Dios de puta ¡Qué lag, chaval! Me ha dado un lagazo Dios de puta ¡Oh, no, no, no! Venga, tío Suicidio, eh Que alguien me reanime Yarik, detrás ¿Alguien? Venga, tío ¿Habéis tirado todos para el... Nadie? ¡Ah! ¡Qué susto, tío! Todos han tirado para el... Para elante, tío Nadie me ha reanimado La ley del... La ley del... La ley del... Me cago en la madre que le pongo No sé, yo cuando voy de médico Estoy viendo ahí Para todos los sitios Donde hay rayitos Para animar a la gente Como te que sabes, ¿no? Claro, tío Pero es que... La pilla esta no... No lo pilla el mapa No lo mira No lo... No lo pilla No lo pilla No lo pilla No lo saben, tío No lo pilla Por la izquierda vienen Y encima Está allí, está allí Van a venir de este de... Arriba hay gente, hay gente Vienen... Arriba hay gente Y vienen de este de... Vale, ya, estoy muerto Uf, un tanque Es que me mato Y me... Te mato a ti Ahí me ha acuchillado Ya, espérate A ver si puedo reanimar Mira, mira Mira... Un tanque Un tanque base Un tanque base Te deja Entra Yo tenía minas ahí Antitanque Estaba cogiendo el kit Pero... Ya me la han destruido Ahí, mira Mira el lado bueno Tengo munición Toma Nos vienen Nos vienen por detrás Muerto, perro Y alguien ha puesto arriba un... Vamos, vamos Incapacitado Ese tanque He quedado No le veo, tío Ahora Vehículo destruido Pero se ha bajado, ¿eh? Está aquí Está aquí, está aquí, está aquí ¿En serio? Hijo de puta Lo tenías que estar viendo en el mapa, tío Mira, ¿ves? Sí, sí Espera, coge tu kit Coge tu kit Ya está, ya está, ya lo he pillado Pero solo tengo 5 balas No, ¿cómo que no? Esto es apoyo Yo voy de médico Sí, porque... Bueno Toma balas Pero, ¿y mi kit de ingeniero, tío? ¿Eh? Qué mierda de broma, ¿eh? Sí Bueno, ese de broma es esta Bueno, tío, pero... Bueno, tengo otro... Eh... ¿Quién me ha matado, tío? ¿Quién me ha matado? Ahí, donde lo hago un cielo, ese Mala suerte ¿Quién, tío? ¿Cómo? ¿Es... ¿Es pendiente X? Sí Nadie me cura, chacho No Mira, mira Pero... Revivo y tengo el Javelin, tío Se buggeó el juego ¿Revive si tienes el... ¿Cómo? Míralo, mira, ven aquí Soy médico y además soy ingeniero Míralo, ven, ven ¿Ven, ven? ¿Ven, ven? Pero, ¿verdad? Tengo el Javelin Y tengo las... Mira Y tengo las palas ¿Qué dices? Mira las palas, tío ¿Qué dices? ¡Olé! ¡Revíeme, revíeme! ¿Eh? Da igual Un ingeniero que me reípe Tengo botiquín Tengo botiquín Y ahora tengo el Javelin Míralo, míralo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se buggeó, tío Hostia, qué malo Fuma, fuma Me parece que tenés todas las clases en uno, tío Dime No sé por qué se buggeó Porque como cogí un Kiri, reanimé Y luego volví a coger el otro Tío, nos han quitado todo otra vez No sé qué coño pasó ahí, tío Pero es la segunda vez que me pasa No la había pasado otra vez ¡Ulo! Tenía también RPGs, pero Me di cuenta ¿Ve que lo han capacitado? Me di cuenta que morí, pero ahora lo voy a disfrutar Me di cuenta que lo han capacitado Doble va So nice Corre, corre, gordo Corre, gordo, cabrón Vamos A mi PJ Vale, otra vez Vale, otra vez nos están quitando Z, tío Me estoy mareando Voy a ir a Seguir al Marque A quitarle las Las muertes Muy bien Muy bien F*** Coño, ha sido Tengo palas Tengo palas, botiquí Y javelin Qué gracioso Dame javelin A mí me hace falta A mí me falta el tanque, tío O sea, no tengo munición Que hostias El tanque tiene por aquí Ahora no tengo munición para javelin Aquí hay munición, en C En C hay munición No, pero yo voy hacia E, tío Hasta toda la patrulla En C hay munición y gente Uff Mira, mira, y ahora me da claro Claro Y ahora me da en C, en C la munición Me la da en D porque fui yo el que la... El que la acuse, tío No, sigue ahí todavía Sí, sigue, claro La mona Tío, es un cheto genial Me disparo un sniper Míralo, míralo Hijo de puta Espera, espera, aguanta Venga, tío, venga Te da tiempo de matarme Imposible, hostia Le he quedado, le he quedado ¿Estás vivo? Vale, vale No, ya lo mató Vaya, pero estás vivo, ¿no? Sálvame, porfa Me he suicidado Le he pegado un enmao a uno, tío Tío, ¿qué me ha quitado, eh? Hay un tío, hay un tío Muerto, muerto, muerto Hay uno enfrente, Marque Dos, tres, tres A la derecha, dos Uf, toca a uno Y tienes a uno justo ahí Uf, me ha matado Está rodeado Tienes detrás mucha gente Buena vuelta, buena vuelta Te les haces a todos Claro que sí, hombre Qué pena, tío Qué pena, macho Lo has hecho bien, eh Toma No Para qué lo marcaría Me cago en la puta Por lo menos por eso no me he dado Eh, tío ¿Qué coño es esto? Vaya, no lo mate Ahí te va a matar a 27, pacio ¿Y ahora, ahora qué me darán? ¿Puntos de dinero o puntos de médico? ¿O ambas cosas? De todos Arriba no está, ¿no? Eh, detrás ¿Qué coño? Toma, ten todo el respaldo Tenemos un tanque detrás Uf, oh Dios Oh Dios, cae el corazón Marquillani, te llaman Están quietos Pobrecito Mierda, mierda Estaba aquí tirando el suelo, tío Aguanta, voy ahí Nester, 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 mira para atrás ¿Por detrás, por detrás, por detrás? Mira para atrás y quítate de ahí Que te haga volver a matar A ver, Nester Hay una, hay una, hay un tanque ahí Sí, me acaba de matar Aguanta, aguanta, nena, aguanta, nena Aguanta, vale, nena Aguanta ¿Vale, nena? Aguanta ¿Vale, nena? Aguanta ¿Vale, nena? Aguanta Hay un tanque ahí otra vez Joder, con los protos Claro, sí, mierda, yo no he matado No tengo para animar Quinto ha matado ¿Cómo que no tienes para animar? ¿Coges el kit de cualquiera de los dos y ya está? Claro, claro, tío, me va rarísimo esto, eh Tendré que quitarnos el tanque encima, ¿no? Ya está, se acabó el seto, Shaggy ¿Sigues con él? Coño, no ha sido Hola, muerto el tanque ¿Sigues siendo el co-inginiero? Ahora soy ingeniero, juro No, se bugueó antes, ahora ya está Está ahí el tanque, eh Hay otro tanque, hay otro tanque Hay un tanque ahí Está ahí, está ahí Vale, se queda Espero que se salga, eso ha salido No, 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 no Hay un sniper ahí en la esquina Están quitando Están quitando de ahí, eh I know I don't know Que la toman, así tienen respawn Ah, ahora es cuando hay que ir A ver cuando la tomaron es cuando hay que ir Tiene un tanque aquí Ah, ya voy yo por ellos Muy bien Tío, no vienen tanques para hacer Casi os Tiene uno ahí Tienen morteros, eh No van a dar, no van a dar Y me lo pierdan, tío Y me malo, chayol Lo pro hacer con el delirio Puto pro hacer Eh, 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 eh Nos están dando con tanques por detrás, eh Coño Y me maté, chayol O sea, y... Ya no, parejo, muerto, tío Ay, 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 ay Qué roto O sea, qué coño Ahí me han dado, tío O sea, ahí está plantando O sea, ahí está plantando un tío O sea, ahí está plantando un vino Están allí, está allí Le estoy dando a ese tanque que está ahí Creo que lo he matado yo Más y delimidad Like the S La venden dos onques por aquí, eh Decarga el javel Piense No hay problema They are getting, sí Caca Mira, aquí ¿Qué me puede hacer? ¿Qué me gusta? Oh, yeah, nena Yeah Oh, yeah Una cosita Lo delogramos soy yo Hola, no le veía Mira, anti-tanque Buah, chaval Me estoy haciendo Dioro Dioro Que alguien me cure Me cago en mi puta madre Si voy mejor que el Yariq Y todo, chaval Soy pro En un cara a cara Igual me giño, ¿sabes? Pero En estos mopas Ha muerto, ¿no? El del puto tanque A ver si baja Putos maos estos De la mierda china, tío Hay que me den un puto RPG En condiciones, tío El de los chinos Che, boludo Fuerte el pie, la verdad Venga, se ha bajado el hijoputa Para darme el cabrón Se ha bajado, Marke Te va uno, Marke Te va uno O Yariq No sé si era Marke O Yariq O sea, yo es imposible Que este tío Se haya llevado Cuatro putos tiros del tanque Y no mueras, hostia Muerto Tranquilo Tranquilo ¿Qué pasara, tío? Es que Para mí me rozas Con el puto tanque De los cojones, hostia Ahí me ha arrojado el tanque ¿Sabes? Están bien Tiene como Han ascendido Han conseguido Camuflaje de desierto Ya, yo, ya, yo Yo estoy Yo estoy Fijo de chaval Fuerte el pie, loco Exagerado Una partida Que me he clavado El Daniel se mató tres tíos Y Paco Y Paco